Grabando, grabando, grabando Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Yo soy Feli King y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, me presento, yo soy Feli King Vaya intro más rara, lo sé, soy consciente de ello, saludos Pero aquí no venimos a hablar de la intro Venimos a hacer el especial Navidad, en este caso con un blog improvisado, hablando a cámara 100% natural, 100% improvisado, 100% chulo Bueno, el punto chicos, ya dejo la tontería, ¿vale? En esta ocasión chicos, vamos a hablar de un breve resumen de lo que fue este año 2020 Y vamos a hablar un poco de lo que se viene Y también, pues vamos a hablar un poco de la Navidad Así que bueno chicos, sin más chachara y más preámbulo, vamos al lío Breve resumen 2020 para Feli King Año caótico, inesperado, rarísimo, ¿vale? Esos son los tres términos con los cuales, pues, defino este año que ha pasado O que está a punto de terminar Empezando por el tema pandemia, o sea, es algo que nadie se esperaba Nadie se venía a venir, una total locura Que ha cambiado la vida por completo de muchas personas Así que, en términos generales, locura, ¿vale? A mí en lo personal, pues, como a toda la gente Pues se ha visto un cambio rotundo en muchos aspectos Desde salir a la calle y sentirse en un apocalipsis zombie Me acuerdo tanto que yo duré más o menos cuatro meses sin salir literalmente Y cuando salí me sentí literal en una película de terror Calles vacías Y las únicas personas que veías eran con cubrebocas o con trajes raros Es muy extraño todo realmente, pero bueno La conclusión es que ha cambiado muchas vidas También ha sido un año muy difícil, lo sé, soy consciente de ello Para muchas familias, así que desde aquí, pues, quiero mandar mis condolencias Mis fuertes abrazos a toda esa gente que, pues, necesita apoyo en este momento Aunque no sea, pues, material Pues desde aquí quiero mandar una fuerte motivación, más que nada A todas esas familias que la están pasando mal por el tema pandemia Decirte a ti que me estás viendo y que estás teniendo un mal momento Por todo esto que está pasando Que nada es imposible y que todo lo que pasa Al fin y al cabo, pues, tiene su final Y ya van a ver, chicos, que todo va a estar mejor, ¿vale? O sea, sí, todo se viene a venir, chicos, que ya va todo va a estar mejor O eso espero Así que, bueno, desde aquí, chicos, mandar mi fuerte abrazo A todas las personas que están pasando por malos momentos Y poco más, chicos Desear que, a ver, si este año no fue el mejor Vamos a estar mucho mejor en el 2021 Hay que tener mente positiva Ya que todo lo que piensas, al fin y al cabo, lo atrae Y es algo lo cual, pues, lo he aprendido a lo largo de mi corta vida, chicos Que hay que procurar, no siempre Porque también siempre es un poco malo Sino procurar siempre, pues, mantener pensamientos positivos Respecto a muchos aspectos Así que, bueno, chicos, en este caso Pues eso, mandar mi fuerte abrazo A toda esta gente que la está pasando mal Y que todo va a estar mejor, ¿vale? Segundo aspecto, en lo personal Pues quiero agradecer a toda la gente que me apoya día a día, hermanos Porque, gracias a ustedes, pues, el canal este año Ha tenido una aceptación brutal O sea, de verdad, hermanos Vamos a por esos 80 mil suscriptores Que estamos a nada Así que, bueno Hablando un poco en el futuro En temas canales y tal Pues, espero Que este canal, pues, siga creciendo como va Que la verdad no está nada mal Vamos muy bien, diría yo Así que, objetivo con este canal Llegar a los 100 mil suscriptores Y también quiero seguir muy activo en el canal secundario Para que la gente que, a ver Que no tenga idea Que tenga un canal secundario Efectivamente Tenga un canal secundario El cual se llama Felikinje Extra En donde subo juegos randoms Que se me apetecen Como, por ejemplo, Roblox, Free Fire Cuando estoy aburrido y tal Así que, por si no se han suscrito a este canal, chicos Están cordialmente invitados Hermanos, a suscribirse Felikinje Extra Sí Bueno, parado el spam, ¿vale? Es que ya ve No podía ser yo si no hago spam Básicamente Dejando a un lado el spam Pues, quiero aprovechar Para desearos a todos Una feliz navidad Que tengan una navidad responsable En muchos aspectos Respecto al autocuidado Ya sabéis, chicos Siempre lavarse las manos No estar muy cerca De las personas Las cuales piensen Que han tenido contacto Con mucha gente Mantener las precauciones Si es posible Usar mascarilla ¿Vale? Si es posible A ver, no soy yo Para obligar a la gente Pero sí que es verdad Que si es necesario, chicos O sea, para la gente Que sepa que va a tener contacto Con mucha gente Que sabe que tiene contacto Con mucha gente día a día Pues sí que es verdad Que es necesario Pues el uso de la mascarilla Y el distanciamiento Adecuado Lo digo en plan consejos ¿Vale? Para que todo esto Del virus mejore Para que el año 2021 Vaya mucho mejor En muchos aspectos Que ya por lo menos Podamos viajar A muchos sitios más Que no hayan tantas restricciones Y todo depende De todo el cuidado Que tenga la gente Y más en este momento Que es época de siempre Donde más gente Que tiene contactos Que se reúnen Que yo no sé qué Pues esas son Mis recomendaciones ¿Vale? Que sí A ver, si estás con la gente De siempre Que no sale de casa Pues a ver, no pasa nada ¿Sabes? Pero sí que es verdad Que hay que tener Esa responsabilidad Y bueno, chicos Ya cambiando de tema Eso de echaros Una feliz navidad Que Papá Noel Pues les lleven Los regalitos, chicos Que tanto te dieran Y si no es así Porque, a ver Estamos en una época difícil Donde a Papá Noel Pues se le pueden quedar Los regalitos un poco Atorados Por todo el tema Del virus Pues no pasa nada, chicos Lo importante es Compartir en familia Pasar buenos ratos Y A ver Valorar desde lo más pequeño Desde un plato de comida Hasta una peli Hasta unas risas Hasta jugar en el patio ¿Sabes? O sea Hay que pasar un buen momento Y poco más O sea De eso se trata De pasar buenos momentos Y bueno, chicos Uy, bueno, bueno Que esto salió en cámara De repente Y bueno Pues eso por un lado Y también quiero aprovechar En este vlog, chicos Pues Un feliz año 2021 Que esperemos Que este año 2021 Sea mucho mejor En muchos aspectos Tanto económicos Como personales Como que Ya todo vuelva Un poco A como era antes Que se echa Mucho de menos Siempre y cuando Pues todo vaya bien Así que yo Por lo menos Tengo muchos planes A nivel 2021 Que espero que salgan bien Y espero que el virus Vaya bien Porque si El virus va mal Pues puede dañar un poco Interferir un poco En mis planes personales Así que yo espero Que de aquí A Al 2021 Pues todo vaya bien Chicos Para que no No se pueda ver Afectada Pues muchas cosas Que tengo vistas En el 2021 Una de ellas Para que Para que la gente No lo sepa Es mudarme ¿Vale? Quiero eso Quiero cambiar de país Y tal Así que Bueno chicos Pues Mi objetivo es ese Pero claro Con el tema pandemia Yo no sé qué Pues Si se complica la cosa Pues se complica Pero yo espero Que todo está bien Hay que estar positivos Chicos Hay que estar positivos Pero bueno Ya dejando Este tema a un lado Pues Poco más Chicos Feliz Año 2021 Feliz Navidad Que la pasen muy bien Recordar Muchas gracias A toda la gente Que apoya el canal De verdad Lo agradezco enormemente Y ya Ya paro ¿Vale? Que soy muy pesado ¿Vale? Estoy muy pesado Así que ya paro Hermanos Así que chicos Dicho esto Me despido Felices fiestas Y hasta la próxima hermanos Hasta luego ¿Vale? Gracias.